Música Música Yo no le canto a la luna Porque alumbra y nada más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Música Estamos acá con el amigo Martín Música 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 Amigos aquí estamos Abriendo el corazón Más que nada En esta oportunidad pasa por ahí más que nada la cosa, no? Abrir el corazón Más que el bolsillo Más que el amargo Para brindarle A ver si se puede Desde algún punto de vista Un apoyo Un apoyo solidario a una de las familias señeras de lo que es ese populoso barrio que es Villanueva, nuestra querida ciudad de Medellín y hoy estamos aquí para abrir el corazón y yo pido el primer aplauso grande para la familia Ferreira muy especialmente para darle toda la fuerza a Juan, toda, toda la fuerza a Juan que Dios te está ganando a su parte y mucho más dice la palabra de Dios que donde dos comunes nos ponemos de acuerdo él va a estar logrando y hoy estamos más de dos hombres creo así que todos le tiramos una vez de esos grandes para que él tenga toda la fuerza y salga de este momento duro que está viviendo para Chemo Ferreira un abrazo grande para todos los que están trabajando desde la puerta Parrilla, Buffet a los que han dicho la masa de las tortillas a los que han aprendido las cosas dulces para los veganos que no pueden comer chorizo pero eso no van a tener que aguantar porque es el único que hay hoy están los los jóvenes los jóvenes el adulto que es el director está medio joven medio joven así que vamos a abrir con un fuerte aplauso y a recibir a Grupo de Danzas el encuentro ¡Vamos! Llamando a decir que te amará con firmeza Pero nadie está obligado a guardar correspondencia Darás una vuelta con tu compañera Con la trasera y con la delantera Con ese costado y con el otro lado Con ese modito y pon en el modito Y pon en el oído También los sentidos como corresponde Y un llamado a la boca Retirate un paso, dámeme el abrazo Otro poquito y dámeme un besito Ay, que no, 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 que me da vergüenza Tápate la cara y que te doy mi sello A ver, un gran aplauso a mis amigos Grupa de danzas El oficio de estas manos solidarias de mi corazón abierto Y vamos a presentar a un sartén Que canta y canta lindo Fuerte el aplauso que me lleva en aguante La vida mía y me abrió un día De mi promesa de amor Entonces yo no sabía Ese vecino marcó Entonces yo no sabía perdonar Ese vecino marcó Al Chemo por haberme convocado Para estar hoy compartiendo con ustedes Y agradecerles a ustedes también Por venir a dar una mano Al Chemo Como decirle que no al Chemo Siempre le está gritando su apoyo Y difundiendo a los artistas de acá de la zona Berizo, La Plata y Ensenada Sin lucro alguno Así que gracias Chemo Gracias a vos, a Anto Por todo esto que están haciendo Todos los músicos de la zona Y el sonido Fuerte de aplauso para el sonidista Que también sin el sonido por hoy Nuestros músicos no podríamos hacer nada ¡Hace de repente! ¡Hace de repente! ¡Aежде aんです! ¡Hace de repente! ¡Hace de repente! ¡Muy�� no confTo por hoy! ¡Hace de repente! ¡Hace de repente! de aquel barrio, donde el calor de esta breve naveja pase por la tarde a nadar en la cantera en un terreno valdío la canchita de la esquina fue cuna de mil comas alejando y siempre navidad ¡Vamos, Milo! húmeda quedan los ojos ahora en el tiempo divino veo que ahora en el viento lo me refiere de niño donde ha quedado mi barco lo busco por todas partes donde cambiaron el nombre y la cantar en la calle la canción la canchita de lacalledía la canción y la cantar en la cantar la canción que es la última o sea, en el tiempo y la cantar en la central no, 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 no pero no, no, no pero no, no, no y la cantar en la cantar respaldó el fuego porque enseñaron la salida y yo me subo al revuelto de contigo y de batalla No queda nada señores, de aquel lugar del joy A tan mejor en Cuba no nos pasaron en casa En contra de los ríos y baratos, lo busco por todas partes Hoy en el lugar de los reyes a cantar de la calle Se viste de puesta el palo cuando suena una guitarra La alcunita que no duele a esas viejas palabras ¡Vamos, llevo! ¡Vamos, escondido nomás! ¡Vamos, chicho! 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 Once, doce, doce, doce maestras Bueno, una de ellas sobrevivió y ha pasado por momentos traumáticos, obvio, de vivir esa experiencia tan pero tan triste y muchísimas operaciones y viene recuperándose de esa tremenda, tremenda experiencia que ha tenido que vivir. Hoy nos acompaña esa única sobreviviente. Florencia está aquí. Florencia es esa maestra, una de esas maestras tan generadas. Una de esas maestras, una de esas maestras de nuestro Santiago querido. Tenés, Florencia, de esas maestras que le dan todos nuestros chanquitos allá en la provincia de Santiago del Estero. Muchas tuvieron que hacer eso, lo que ellas hacen, juntarse entre varias para viajar, otras caminando, otras en bicicleta. Florencia, un aplauso para ella. A pesar de aquel triste momento, es una de nuestras heroínas santiagueñas. Gracias, Flor. Gracias por venir a estar con nosotros. Un aplauso para el Chemo Ferreira que nos tuvo en cuenta para esta hermosa juntada. Un aplauso, bien, viene ahí. Aguanta el Chemo, siempre ahí compartiendo con la gente, ayudando donde siempre se necesita una mano está el Chemo ahí. Así que acá estamos, loco. Acá estamos siempre. Soy tu herrante y vida enero, largo anoche tú de velo, al desarraigo tedioso, te entregaste sin remedio. En tus ojos y en tu alma, en la tristeza yo olvidada, en un silbido filoso, tu santiago no te llamas. Junto a tu sabiduría, que alimentando mi canto, le encuentro a Quichua de tu mano, que hoy me sigues deseando. Tu chica, Elena, con mi rena, mi hermano santiagueño. ¡Era, Miguel, de mi toca, llega a la santa, tu muerto! El país recibe a estos hermanos nuestros, los hermanos Elena. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!